Nota. Hola chicos, esta vez estoy aquí para hacer un casting de voces para mi fandoblaje latino de Zurich en Sentai Mininger, si quieren hacer la voz de algún personaje, pídalo en los comentarios, yo estaré al pendiente. Si los elijo responderé a su comentario diciendo que los elegí y pidiéndoles que suban una muestra de su voz a YouTube y me den el link. Una vez hecho esto, voy a volver a responder el comentario dándoles sus líneas y acotaciones. Me despido por esta vez. Hasta la próxima.